Arquí va mi tierra querida Mi tierra adorada Arequipa, tierra del misti bendecida por nuestra Virgen de Chate Sus provincias, Carabelí, sus lomas y ruinas arqueológicas en la quebrada de la Huaca Camaná, valle el más fértil de América Latina en la producción de arroz Islay, con su puerto bravo mollendo, ciudad palmeario Mi tierra tiene Andagua, es un valle de volcanes Tiene el cañón del Colca, mejor que el Colorado Tiene su ciudadela, de Santa Catalina Tiene su plaza de armas y un hermoso cielo azul Conozca a Toro Muerto, su sillar y sus canteras Mi región es Arequipa, es de garra y corazón Mi región es Arequipa, es orgullo del Perú Soy de Arequipa, soy de Arequipa Cuna de poeta, cuna de poeta, de gritos cantares como el Yoramí Así es mi tierra señor De grandes hombres, ejemplos de coraje, de sabiduría y de gran valor Soy de Arequipa, soy de Arequipa Soy de Arequipa, culta religiosa Liré como el viento, mi noble ciudad Así es mi tierra señor Muy grande y bella Llamada por su pueblo orgullosamente Con de suyo su capital Chuquibamba Reconocida por la variedad y riqueza de su folclor Castilla con Pampa Colca Cuna de Vizcaro y Guzmán Majes con su fruta y camarón Orco Pampa, mi tierra del oro El cañón del Colca en Cailioma Y el de Cotahuasi en la unión Soy de Arequipa señor Soy de Arequipa Cuna de poetas, de lindos cantantes como el Yoramí Así es mi tierra señor De grandes hombres, ejemplos de coraje, de sabiduría y de gran valor Soy de Arequipa señor Soy de Arequipa Culta religiosa Liré como el viento, mi noble ciudad Así es mi tierra señor Muy grande invencia Llamada por su pueblo orgullosamente León del Sur Soy de Arequipa señores Soy de Arequipa Bien, señoras y señores artesanos de la región Arequipa y la macro región sur del país El día de hoy En una edición extraordinaria La gerencia regional de comercio exterior y turismo del gobierno regional Arequipa Tiene a bien de hacer esta transmisión Toda vez que la situación amerita Estamos ya en la última etapa de ejecución del concurso Somos artesanía 2022 de la primera fase Y entonces el día de hoy vamos a tener una capacitación especializada A cargo de la doctora Liliana Díaz Salazar Ella es sectorista de la Dirección Nacional de Artesanía De la Dirección General de Artesanía del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo Arequipa Quien tiene el gusto de hablarles como siempre en Artesanías del Bicentenario Noemi Molina De la Dirección de Artesanía de la Gerencia del Turismo de Arequipa Bien, vamos a nosotros el día de hoy entonces Tener el análisis De el expediente que hemos preparado para el concurso Somos artesanía de la cual la región Arequipa Ha logrado 44 ganadores a nivel nacional Y en realidad a nivel nacional solo podían ganar 500 500 artesanos Y entonces nosotros tenemos un lugar de todas maneras importante Y nos lo va a explicar la doctora Liliana Díaz Salazar Por favor, tenemos que abrir nuestras cámaras Liliana y también AMBA Estamos también acompañados de Asesores de la Facultad de Economía de la UNSA Que están a cargo Estarán a cargo también del asesoramiento a los señores artesanos De la región Arequipa En la segunda fase de Somos Artesanía Por eso nuestra presencia el día de hoy Muy importante para que podamos Tener esta capacitación importante Ver dónde hemos tenido algunos errores de concepción De concepto, de comprensión De las bases del concurso Somos Artesanía 2022 Primera fase Liliana, buenas tardes Bienvenida siempre a Artesanías del Bicentenario En una edición extraordinaria Que organiza la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo De Arequipa Buenas noches Buenas noches ¿Cómo está Magistar Noemí? Buenas noches con todos los oyentes Bueno, realmente sí es muy importante Que podamos conversar Sobre cuáles han sido Las pequeñas fallas que hemos podido tener En el momento de presentar nuestro expediente Para el concurso Somos Artesanía 2022-1 Entonces, justamente Hemos tenido conversación con la licenciada Noemí Porque he estado muy preocupada Por el hecho de por qué hemos tenido Pocos seleccionados En realidad son cosas que hemos estado conversando Y la licenciada Noemí Se las explicó desde una primera parte Entonces tenemos que ser muy minuciosos Con todos estos puntos que nos piden en las bases Para que nosotros podamos cumplir Y seamos seleccionados Bien Debo compartirte Voy a compartirte un expediente Por supuesto, licenciada Sí Perfecto Lo primero que tenemos que conversar acerca de los expedientes Es desde que nos inscribimos ¿Por qué desde que nos inscribimos? Porque muchas veces nuestros Nuestro RUC no está de forma correcta Y en el momento de que hacen los análisis El equipo técnico Lo va a revisar por el nombre de la persona Si no va a revisar el RUC Y van a hacer la primera verificación En la SUNAT Para ver si es que tienen el RUC activo habido Entonces, si a veces existe algún pequeño error Que puede haber habido Han existido errores con el RUC No lo van a encontrar Porque ellos no van a buscarlo con su nombre Si no directamente con el RUC Entonces, si es que nosotros Tuviésemos algún inconveniente con nuestro RUC Aparece de forma incorrecta Cuando nosotros tratamos de ingresar Lo que tenemos que hacer Es comunicarse con el asesor Que puede estar Que puede estar en el momento Y lo que vamos a hacer Es pedirle que por favor Se pueda hacer el trámite A través de la dirección Entonces, por favor Lo que nosotros les vamos a pedir Es que en todo momento Podamos revisarlo Vamos a revisarlo, por favor Discúlpeme Sí, se te escucha correctamente Adelante Bien, estamos en una transmisión extraordinaria De la Gerencia Nacional de Comercio Exterior y Turismo Con nuestra invitada de hoy La doctora Liliana Díaz Salazar De la Dirección Nacional de Acesanía del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo Para explicarnos Y analizar el expediente de postulación De el concurso Somos Artesanía Hemos tenido más de 307 artesanos Que han postulado Entonces, aquí ha habido algunos errores Y entonces, esto es lo que vamos a nosotros a analizar El día de hoy Con la doctora Liliana Díaz Salazar Adelante Liliana Perfecto Entonces, como yo les comentaba Cuando nosotros tenemos un pequeño error Con respecto al RUC Lo que tenemos que hacer Es pedir que hagan una verificación Entonces, esa verificación La puedo realizar directamente yo O la puede realizar Este, algún otro encargado Pero se tienen que poner en contacto Con la persona que va a estar monitoreando Su postulación Entonces, eso es en primera cuenta Los primeros errores que hemos tenido Posterior a ello Ustedes pueden ver Que se van a registrar sus datos No hay inconvenientes con el registro De los datos Porque ustedes tienen que registrar correctamente Cuál es la información Con la que nos vamos a contactar con ustedes Otro problema que existe en muchas ocasiones Es por el hecho de que no ponen los números correctos Entonces, yo también he tratado de comunicarme Con varios de los artesanos Para pedir que subsanen algún tipo de información Y no hemos podido hacerlo Porque el número está mal colocado Entonces, vamos a tener mucho cuidado Con esa información que nosotros vamos a colocar Ahora Como ustedes pueden ver Uno de los primeros puntos que nosotros trabajamos Es el hecho de planificación Entonces, como nosotros estamos trabajando El punto de planificación Tenemos que poner Cuál es el nombre de nuestra propuesta Entonces, en el nombre de la propuesta Es algo que lo ponen de acuerdo A sus Al tipo de artesanía que ustedes realizan Por ejemplo, en este caso Le pusieron artesanías cajamarquinas en granito Ha explicado de qué región es Está explicando más o menos Un poco a qué se refiere su artesanía En el resumen de la propuesta En el resumen de la propuesta Ustedes tienen que poner siempre En todo momento Cuál va a ser Qué es lo que ustedes van a realizar Con este dinero Que se les puede Se les otorgaría a través de Minsetur Esta parte Es cierto que es revisada Pero No es muy relevante Pero lo que sí vamos a pedir En este momento En el hecho De la propuesta Es que se pide En todo momento De que puedan poner A qué se refiere El tipo de artesanía A cuál es el tipo de artesanía Que ustedes realizan Cuál es el tiempo Más o menos Que ustedes vienen realizando Esta artesanía Cuál es el tipo de trabajo Que ustedes Van a mejorar ¿Por qué? Porque todas estas artesanías Ustedes Siempre están viendo La forma de poder Tecnificarlo De poder mejorarlo Entonces Eso es lo que nosotros Vamos a ver A partir de este punto Por favor Es lo que siempre Tienen que tener en cuenta En el parte de objetivos Las personas que lo han podido Llenar Esto han podido ver De que No Eso no se llena Eso se llena automáticamente Del sistema Por favor Licenciada ¿Puede bajar un poco? Uno de los puntos Que también Han habido muchas fallas Es sobre la programación Presupuestal En la programación Presupuestal Cuando nosotros Les hemos realizado Las capacitaciones Y también La licenciada Les explicó Un poco Sobre las bases Se explicó Sobre el hecho De que habían Gastos elegibles Y gastos no elegibles Y en todo momento Se comentó Sobre el hecho De que no se podían Tomar en cuenta Lo que eran Por ejemplo Movilidad Y tenemos Muchos artesanos Que lo han colocado Ya sea en la parte De comercialización O lo han colocado Este En la parte De Equipos menores Han puesto Sobre el Transporte Para llevar el equipo Hasta su Hasta su taller Entonces Ahí es donde tenemos Uno de los errores Más graves Porque nosotros Sabemos Que ese es un gasto No elegible Otras personas Han puesto Equipos celulares Que también Lo hemos conversado De que son gastos No elegibles Entonces Creo que en ese En ese punto No sé si No nos ha quedado Muy claro O hemos tenido Algún tipo De inconveniente Con ello Este Pero creo que Vamos a hacer Para la siguiente Para el siguiente Concurso Mucho más incisivos Con ello Como yo les comenté En alguna de las Capacitaciones Que realizamos Con la licenciada Quizás yo no podía Darles ejemplos Específicos De qué poner Porque A mí también Me asignan Una cantidad De expedientes A revisar Obviamente No me asignan Expedientes De la ciudad De Arequipa O del sur Del Perú Para que no exista Pues algún tipo De preferencia Porque son De la región Entonces Tenemos que tener Mucho cuidado Porque ponen Un equipo técnico Especializado En ello Que también Realiza Las capacitaciones Y por esa situación Es de que Muchas veces Les han puesto Un puntaje bajo ¿Por qué nos referimos Con el puntaje? Porque al momento De nosotros calificar Sus propuestas económicas Sus fichas técnicas Lo que hacemos Es ponerle un puntaje De acuerdo A lo que nosotros Les pedimos En el caso De lo que se refiere Al rubro De gastos Lo que nosotros Vamos a verificar Y estamos verificando Es de que Pongan específicamente La materia prima Tenemos muchos casos En los cuales Por ejemplo Solamente decían Materia prima No ponían Qué tipo de materia prima Que es relacionada A su artesanía Iban a comprar Entonces Nosotros ahí Pues no podemos Adivinarlo un poco No nos tienen que ser Muy específicos Con las compras Que van a realizar Después Lo mínimo Que se estaba pidiendo Es de que Por lo menos Puedan Poner Tres Escojar tres ítems Ya sea insumos Herramientas Equipos menores O comercialización Dentro de los Cuatro puntos Que se ven Se pidió Que por lo menos Tres de ellos Puedan ser escogidos En realidad Serán como cinco puntos Pero Se pedía como mínimo Que sean tres de ellos Ya Pero no solamente Que pongan Por ejemplo Yo tengo unas personas Que me han puesto En algunos Por ejemplo De lana Que van a comprar Cuatro mil soles De lana Y mil soles Para pagar La mano De obra De un ayudante Entonces Ahí no estamos Siendo muy específicos Con lo del trabajo Es cierto que la lana Es la materia prima Para poder realizar El tipo De la producción Pero también Se necesitan Otro tipo De herramientas Se necesitan Otro tipo De equipos Entonces Lo que nosotros Buscamos Desde el Mincetur Es también ayudarlos Y que ustedes Puedan tecnificar Su producción Correcto Entonces Eso ha sido Uno de los pequeños Sorreles Quizás no con los montos Si nos ha quedado Muy claro El hecho de que Teníamos que trabajarlo Bajo cinco mil soles Cinco mil soles exactos No podía ser más No podía ser menos Eso sí No ha habido ningún inconveniente Con ello Pero sí el momento De la descripción Sobre los ítems Entonces Tenemos que ser Muy cuidadosos Con respecto a ello Y ahora También tenemos que ver Sobre Este Lo que es Eh La contraprestación La parte que ponen La parte que ponen Ustedes como artesanos Que se pide como mínimo Que sean 500 soles Hemos tenido En algunos casos Que lo que han hecho Simplemente es Este Poner menos De los 500 soles Y como lo hemos conversado Este Automáticamente Por eso también Eran descalificados ¿Descalificados en qué sentido? Porque les ponen Un puntaje bastante bajo Y por eso No llegan a Tener el puntaje necesario Para entrar dentro De los elegibles El puntaje con el que Trabajamos es sobre 400 puntos Todo lo calificamos Bajo 400 puntos Entonces Las personas que no Han ingresado Se han quedado Por cerca de 350 Este Hemos tenido Las personas que han salido Ganadoras en este concurso Han sido los que han tenido Un puntaje Hasta 385 Si mal no me equivoco 385 Este Pero algo que Que tenemos que tener En consideración Sobre estos concursos Es que por ejemplo Si es que Nosotros estamos En la fase De la convocatoria Perfecto Ustedes postulan Llegamos a la fase De elegibles En la fase De elegibles Digamos que Ustedes están Digamos que estamos Con 500 Ustedes el 501 502 Dentro de la lista De posibles elegibles Si es que Alguna de las personas Que está dentro De los 500 Con los puntajes Más altos No llegase A presentar Algún tipo De documento Que se pide En la fase De elegibles Uno de ustedes Puede subir Y volverse Elegible Volverse uno De los ganadores Por eso es que Tenemos que ser Muy cuidadosos Lo que va pasando Cada vez Con estos concursos Es que están siendo Mucho más competitivos ¿Por qué? Porque el presupuesto Que se está dando Para que nosotros Podamos apoyarlos Económicamente Darles esta subvención Y que ustedes puedan reactivarse Está siendo cada vez menor En el concurso Del año pasado En el 2021-2 Tuvimos 1850 ganadores A nivel nacional En este concurso Solo hemos podido Obtener este Presupuesto Para 500 ganadores Para la segunda fase Para el segundo concurso Del año Esperamos que puedan ser Un poco más ganadores Pero recordemos Algo importante Como también se mencionaba En las bases Las personas Que han participado En algunos de los concursos Anteriores De Somos Artesanía O de Turismo Emprende No pueden ser elegibles Ahora También hemos tenido Muchos casos En ese sentido De que cuando lo hemos filtrado Han salido ellos ya ganadores Entonces Pueden haber estado Muy bien llenada Su ficha Perfecto Porque también tienen La experiencia En el llenado De la misma Pero automáticamente Por el hecho De que ya han salido Ganadores Entonces Ellos no pueden ganar En este concurso También tengámoslo En consideración Porque lo que se está buscando A través Del Mincetour Es de que Llegar a todos los artesanos Que todos los artesanos Puedan tener la oportunidad De ganar Por esa razón Es de que nosotros Los filtramos Revisamos muy bien La información Si ustedes han sido Declarados ganadores En alguno de los concursos Anteriores Tenemos que tener Mucho cuidado con ello Por favor Para que luego No puedan decir Pero yo presenté Muy bien mi expediente Perfecto Pero si ya saliste ganador Y en las bases Ya lo habíamos comentado Ya habíamos explicado Que no Entonces Ahí tenemos Un inconveniente Entonces por favor Recordemos también La parte de la contraprestación Es un 10% En el cual son 500 soles Como mínimo De que ustedes Pueden Determinarlo Ustedes pueden Ponerlo para que Como contraprestación Específicamente Entonces puede ser Como materia prima Puede ser Mano de obra La mano de obra De ustedes mismos Puede ser En herramientas Que tengan dentro De su taller Equipos menores Que ustedes también Le van a poner un valor Por ejemplo Si ustedes tienen Hablamos de tejidos Si ustedes tienen Materia prima Tienen lana Dentro de sus talleres Pueden ponerlo Ustedes le van a poner Un valor Ya puede ser Que valga solamente 100 soles Puede ser Que valga Los 500 soles O puede ser Que valga Un poco más Entonces vamos A tener Mucha consideración Con ello Revisarlo De forma adecuada Para que no Tengamos inconvenientes Correcto Eso con respecto Al presupuesto No sé Si tienen alguna Duda O alguna consulta Sobre ello Quizás Que les hayan Hecho llegar A ver Vamos a ir Viendo A ver Ambar ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué pasó? Sí Buenas noches No sé si se me escucha Sí Sí se te escucha Muchas gracias Bueno Mi pregunta Era la siguiente Doctora Díaz Si bien es cierto Se mencionó Que un ganador En una anterior fase No puede volver A participar Eso significa Que una vez Que el artesano Gane el concurso Ya no va a poder A volver a participar Digamos En un futuro Digamos 2023 O en el 2024 O solo es por Una fase O segunda fase Esa era mi pregunta No Bueno Eso se está poniendo En todas las bases De que si han ganado Un concurso anterior No van a poder Participar en otro Porque Ya lo hemos conversado Y justamente lo he mencionado Hace un momento Lo que se busca Es poder llegar A todos los artesanos Por esa razón Es de que Si ya ganaron No van a poder Participar En otro de los concursos Muchas gracias No te preocupes Ámbar Tus preguntas Por favor Sí Buenas noches Me van a escuchar Sí Sí Ámbar Según varios Artesanos Con los que me han estado Comunicando Este Varios no cuentan Con un certificado De que hayan participado En diferentes agidades De artesanía En ese caso Me han estado Preguntando Si sería necesario Sí o sí Presentar un certificado Constancia De que Hayan participado En alguna actividad Para poder entrar A un concurso Ya Es que tenemos Que diferenciar Porque tenemos Concursos Como son Estos concursos De Somos Artesanía O Turismo Emprende En los cuales Se les da un presupuesto Para que puedan Ejecutar un proyecto Y están unos concursos En los cuales Como tenemos La Mauta Tenemos diferentes Concursos Hay un concurso Que se está llevando a cabo En este momento En esos concursos Son los que se les pide Certificados Que puedan Avalar el hecho De que ellos Son artesanos Cuál es la trayectoria Que tienen en artesanía Entonces tenemos Que diferenciar ello Una cosa es el concurso De Somos Artesanía O Turismo Emprende Y otra cosa Muy diferente Se refiere a los concursos En los cuales Van a ganar Por su trayectoria Entonces Ellos son los que Sí piden Ese tipo de información En el concurso Somos Artesanía No pedimos ellos Lo que pedimos De forma básica Es de que tengan En un RUC activo Ha habido De que presenten Un proyecto Que sean realmente Artesanos Porque ahí lo vamos A poder verificar También se pide Que puedan llenar Ciertos documentos Ciertos formularios Específicamente Como es una declaración Jurada De no tener impedimentos Para postular Que puedan subir También fotografías Sobre sus artesanías Y de sus talleres Entonces eso es lo único Que se pide Dentro de los concursos Somos Artesanía Había una pregunta Liliana Que quedó pendiente Respecto de De que si El registro Nacional Del artesano Podía acreditar Los años de experiencia Para el concurso López Antay Entonces Esa inquietud Se quedó pendiente No sé si Te contestaron En ese club Me contestaron Sobre el hecho Como se sabe El registro Nacional De artesanos Se está actualizando Recientemente Por eso es que Hay muchas personas De que No figuran Que tenían El registro Entonces Lo que pueden hacer Con ello Justamente lo que Conversaba con usted Licenciada Noemí Es los certificados De haber participado En diferentes tipos De actividades Es lo que también Pueden usar Porque el RNA Muchos lo tienen Recientemente Porque no sabían Que se debían inscribir Son artesanos De hace muchísimos años Entonces Lo que ellos pueden Optar Por lo que pueden hacer Es buscar Los certificados De participación En diferentes concursos Participación Como docente Participación En ferias Eso los puede ayudar Para que ellos Puedan avalar El tiempo De artesanos Bien Entonces A ver ¿Alguna otra pregunta? Para continuar Bien Quiero decirles De comunicarles A los señores Artesanos Que están Viéndonos El día de hoy Hemos tenido Problemas De ingresar A la página De la gerencia De turismo Estoy bloqueada No sé Si me han Habido algún error Estoy como no editora No podía acceder Y entonces Por esa razón Es de que Estamos saliendo Por esta página Y normal Vamos a nosotros A solucionar esto Más tarde Para que pueda También estar publicada En la gerencia Pero eso Eso dice Para que ustedes Pregunten Para que ustedes Intervengan A través del chat Yo tengo acá Más que nada Los saludos Los saludos A la doctora Y aquí hay una pregunta A ver Nos dice ¿Hay alguna? Vamos a ver Vamos a mostrarla mejor ¿Hay alguna excepción De algún concurso Que aunque haya ganado Un artesano Le posibilice Postular normal? No Este Bueno En los casos Que yo he recepcionado Que yo he revisado Porque se hacen Varios filtros Cuando automáticamente Has ganado un concurso Ya sea de turismo emprende O somos artesanía Nosotros automáticamente Les ponemos el puntaje Cero Entonces eso Te va restando Lo que es el puntaje En la verificación De tu expediente Entonces Si ya ha salido ganador Es muy complicado Es difícil Y es imposible De que vuelvan A tener ese premio Porque igual Lo verificamos Tenemos otro equipo De supervisores Que lo vuelven A verificar Entonces si digamos Que algún técnico Del equipo Se le fuera Algún artesano De no sé Porque hubo algún problema En el momento De filtrar Sí o sí Se va a revisar Entonces no No va a existir El hecho De que un artesano Pueda ganar De forma duplicada Algún tipo De los concursos Que está realizando El Minsetur Había también Una pregunta Liliana Respecto a que Si las bases No indican Si hay por ejemplo Artesanos Que no han postulado Porque tienen Un bono De tercera edad Un bono Ollanapa O hay otro tipo De bonos O son jubilados Pero que al mismo tiempo Son artesanos Ahí Los requisitos No especifican ¿No es cierto? Entonces sí Exacto Pueden postular Es que tengámoslo en cuenta Eso y es muy importante Quiero que también Por favor Tienen que darle Muchísimas gracias En ese sentido A la licenciada Noemí Porque ella les ha explicado Específicamente Lo de las bases Entonces ¿Qué es lo que tenemos Que tener en consideración Nosotros? Si las bases No nos lo impiden Quiere decir Que podemos postular Entonces no habría Ningún inconveniente Porque eso es un concurso No hay No hay problemas Con lo que son Las pensiones Que ustedes tienen O con algún tipo De bono Que están recibiendo Porque esto no es un bono Esa es una subvención Bajo un concurso Bajo una postulación Muy bien Entonces sí pueden postular Y no tienen que tener miedo De perder su Su pensión O su Su bono Aquí hay otra pregunta Que nos habrá querido Decir acá Buenas tardes La fecha de un Esquim de la convocatoria Bueno Creo que es motivo Para decirles Nuestra capacitación También específica Para el día de mañana Liliana Ah este A ver Claro Lo que pasa Es de que Nosotros estamos En la parte final La parte ya de Ejecución y monitoreo Del concurso 2022-1 Terminado el concurso Y nosotros Elevando los informes Ya se está pidiendo Lo que es el concurso 2022-2 Entonces Yo creo que de forma oportuna La licenciada Noemí Les va a avisar La fecha de que vayamos a iniciar Y se van a llevar a cabo También lo que son Las capacitaciones Para que ustedes puedan Llenar de forma correcta Su información Entonces Para el siguiente concurso Todavía no tenemos fecha Todavía no tenemos fecha En este momento Estamos llevando a cabo La parte de ejecución Y monitoreo Del concurso 2022-1 Muy bien Sería bueno Decirles a los artesanos Porque están Están pendientes Hemos tenido Ayer reunión Los artesanos Para que puedan Ver la capacitación De hoy Y de mañana Podríamos explicarle En qué va a consistir La capacitación De mañana Y quiénes están Obligados A participar Obligatoriamente De esta capacitación Que también va a ser Por esta misma Plataforma Esperemos que Por la feria De turismo Y si no También por esta Plataforma Igualmente Vamos a llegar A los artesanos Vivian Sí, bueno El día de mañana Vamos a realizar La capacitación Donde vamos a explicar La fase de ejecución Y monitoreo ¿A qué nos referimos Con la fase de ejecución Y monitoreo? Es la fase final Es la fase que Una vez De que el Mincetur Les ha hecho La transferencia El desembolso De los 5.000 soles Se les explica Cómo se tiene que hacer El gasto del dinero ¿Por qué? Porque recordemos Que nosotros Al momento de Entrar a la parte De elegibles Nosotros firmamos Un compromiso Este acta De compromiso Es donde nosotros Nos comprometemos Valga la redundancia A ejecutar El presupuesto De acuerdo Al proyecto De acuerdo Al plan de producción Y comercialización Que nosotros Vamos a presentar En el momento De ser elegibles Entonces ¿Qué pasa? En esta fase De ejecución Y monitoreo Una vez que se les realiza La transferencia Del dinero Ellos tienen que hacer Los gastos De una manera específica ¿Por qué? Porque tienen que sustentarlo A través de boletas Facturas Recibos por honorarios O declaraciones juradas Y eso es lo que Vamos a tratar El día de mañana Muy bien Entonces Entonces En este momento Ya han cobrado Los cinco mil soles Los ganadores Sí Por suerte Y nuestro equipo El equipo Con el que yo estoy Monitoreando Que se refiere A la ciudad De Arequipa Moque Huatacna También tengo Personas de Huancabelica Y Cajamarca Nosotros Por suerte Hemos recibido Todos los desembolsos Tenemos algunos Otros compañeros Artesanos De otras regiones Que todavía Están faltando Son cerca de 14 Personas a nivel nacional ¿Por qué? Porque han tenido Inconvenientes Al momento De las cuentas Por eso es que También nosotros Tenemos que tener Mucho cuidado Al momento de nosotros Hacer la creación De la cuenta ¿Por qué? Porque cuando nosotros Creamos la cuenta Y lo hacemos De forma Por primera vez Tenemos que tener En consideración Que estas cuentas Se suelen cerrar A los tres meses Y es que no les hacemos Ningún tipo de movimiento Y es lo que les ha ocurrido A algunos artesanos Que no han hecho Ningún tipo de movimiento Que no lo han verificado bien Y hemos tenido problemas Con su número De cuentas Y por esa razón No les han realizado El desembolso Pero a nuestros compañeros Artesanos De la ciudad de Arequipa Todos ya han sido Desembolsados Ya están haciendo El gasto del dinero Ay, muchísimas gracias Porque hemos tenido Tu asesoramiento Pues Liliana Muchas gracias Bien, aquí tenemos Algunas preguntitas A ver Según lo entendido Se puede validar Como certificado El RUC De la empresa De la CESANO Mira, eso es algo Específico Pero tenemos tres concursos Que realiza el Mincetur En sí Para los artesanos En esos concursos Sí se tiene que validar El tiempo del artesano Pero en los concursos De Somos Artesanía Lo que nosotros pedimos Es que tengan El RUC activo Y habido Para poder postular A este concurso Entonces, por favor Veamos el hecho De no confundir Los concursos Que realiza el Mincetur Muy bien Aquí tenemos Queremos saludar A la señora La señora Florencia Cayusi Que nos ve Desde Pinchoyo En la provincia De Cayoma Caramba Saludos para Para todos Para ti Especialmente Liliana Nos vemos También En Cotahuas Bueno En Cotahuas En la provincia De Cayoma Tenemos aquí Una preguntita ¿Con qué otro tipo De certificados Necesitan los artesanos Para poder participar Sus premios Sus premios A ver Claro En los concursos Que realiza El Mincetur Para Premiar de alguna forma La trayectoria Que tienen Pueden usar Todo ese tipo De certificados Pueden usar Ese tipo De certificados Pero para el Somos Artesanía Por favor Quiero que tengan En consideración De que no se les pide Certificados Que comprueben Su trayectoria Como artesanos Eso no se les pide En el concurso Somos Artesanía Por favor Eso sí Tengámoslo en cuenta También están consultando Si están en rojo En Infocorp Eso me dificulta Participar en el concurso No El único problema El único que sí Les dificultaría Sería si tienen Algún tipo de Deuda En la SUNAT ¿Por qué? Porque recordemos De que cuando nosotros Tenemos algún tipo De movimiento En una de nuestras cuentas La SUNAT Al instante Va a hacer La retención Del dinero Entonces por eso Sí se les impide De que participen Cuando tienen alguna deuda Con la SUNAT Con Infocorp No porque No es un crédito No es un crédito Lo que nosotros Les estamos dando Y recordemos Que el Infocorp Ve lo que es Una situación De los buenos pagadores A ver La señorita O señor Nile Cornejo Pregúnte nomás Pregúnte nomás Pregúnte Estamos para Absolver dudas Así es Aquí tenemos Otra Otra intervención ¿Se pueden participar En todos los concursos? Soy de Quirco Más de 20 años En la profesión Y no he ganado En ningún concurso Y se habrá preguntado Probablemente Por supuesto Pueden participar O sea Estos concursos Están abiertos Para todos los artesanos Lo único El único El único impedimento Que existiría Es de que hayas ganado Un concurso anterior Y como no ha sido así Entonces Puedes participar Tienen que aprovechar Algo A diferencia De otras regiones Y por favor Quiero que lo tengan en cuenta La magistrada Noemí Está gestionando El hecho De que ustedes Puedan tener asesores Que los ayudan Porque tengamos En consideración Y uno de los grandes problemas Que existen Para estos concursos Es cuando no tienen Acceso a internet Cuando no tienen acceso A una computadora O conocimientos Sobre lo mismo Sobre las computadoras Entonces Ustedes tienen La facilidad De que la licenciada Noemí Les está poniendo Asesores Que los están ayudando Con eso A parte de que Yo también los ayudo Ellos están De la mano Con ustedes En todo momento Haciéndoles Un seguimiento También un monitoreo Por parte de la De la gerencia Y todo gracias A la licenciada Noemí Entonces aprovechen ello Aquí hay otra preguntita Voy a estar Si el artesano Ganó un concurso De trayectoria Ya no puede postular Al concurso Somos artesanía O viceversa No tiene nada Todo lo contrario No tiene nada que ver Exacto Y todavía Eso sí es algo Que vamos a tenerlos En consideración Si ustedes Han ganado Algún concurso De trayectoria Eso les da Unos puntos extra Eso les da Unos puntos extra Dentro del puntaje Que se les pone En el concurso De Somos artesanía Claro Por supuesto Y bien Y bien Liliana Te pongo Las Las otras partes Del Del expediente Sí Sí por favor Porque esta parte Es una de las más Importantes Este Y es importante Que puedan ver Un poco De cómo están Estos ejemplos Bien Entonces Continuamos Aquí Muy bien Miren Si ustedes Se dan cuenta En esta parte Lo que ponen Es el tipo de uso Ya te mencionas Si es que tienes que explicar Si es decorativo O utilitario En eso No hay gran inconveniente Ya Si es que es un adorno Es decorativo Si es que es una chompa Si es que es una chalina Es un gorro Es utilitario Hay algunos que también Son decorativos Utilitarios Así que ustedes Pueden ponerlo En eso No hay ningún inconveniente Lo que vamos a nosotros Calificar de alguna forma Es sobre el hecho De las innovaciones Y mejoras Innovaciones o mejoras Que puedan realizar En el producto Sabemos que tenemos Muchas personas Una cantidad De Una cantidad De ¿Se me escucha bien? Sí, sí Perfectamente Liliana Ya este Tenemos que tener En consideración De que Tenemos muchos artesanos Que están trabajando Ya sea Tallado Ya sea Tejido Entonces ¿Pero qué pasa? Por ejemplo Uno de los artesanos Que tenemos Que ha salido ganador En esos concursos Me hablaba sobre una innovación De que le están poniendo Unos botones De hueso de alpaca De hueso de llamas También Entonces Esa es una innovación Esa es una mejora Y eso es lo que Ustedes tienen que poner ahí Por ejemplo Hablaban también Sobre los tejidos En los tejidos Ya no solamente Hablamos ahora Sobre chompas Sobre chullitos Sobre chalinas Existen también Otro tipo de productos Que están realizando Como son los amiguris Que están realizando Actualmente Ellos que son Como que Algunos los llaman Los muñequitos De apoyo Para apoyo emocional Para los niños Entonces Estos muñequitos También pues Ellos son Son unas innovaciones Que están realizando Pero antes No era muy común Que se lleven a cabo Muñecos Tejidos Entonces Ustedes tienen que aprovechar Ahí Y poner Todas las Las innovaciones Que les han hecho En sus productos Por ejemplo Si hablamos Sobre el hecho De tallado En sillar Yo he tenido La oportunidad De visitar A uno de nuestros artesanos Que también Se ha salido ganador En este concurso El cual Ya no solamente Él está Él está viendo Lo del tallado En el sillar Únicamente Sino que realiza Una mejora Y un Un tratamiento Al sillar Antes de poder Realizar Sus trabajos O sea Es una cosa Impresionante He visitado Su taller También Y ya Él ha hecho Unas mismas máquinas En las cuales Ya no Se realiza Una contaminación Con el polvillo Ya no tienes Esos problemas Respiratorios O sea Son cosas que Desde su producción Han hecho mejoras Y es aquí Donde uno va a aprovechar Para poder Echarle todas las flores A nuestro producto Luego hablamos Sobre Hay una pregunta Creo, ¿no? Así es La actividad económica Que figura En la En la ficha Del RUC Recordemos que Dentro de la Ficha RUC Ustedes tienen Lo que es Una actividad Principal Y pueden poner Una de las actividades Accesorias ¿Verdad? Entonces Quizás muchos Por la situación De la pandemia La actividad principal No corresponde A específicamente La artesanía Pero pueden aprovechar Y la accesoria Lo pueden poner ¿Qué pasa? Cuando nosotros Realicemos las verificaciones Este Sobre sus talleres Vamos a identificar Obviamente Que son artesanos Muchos de ustedes Son artesanos Y no No están trabajando Digamos que Su función principal Ustedes realizan Boletería Sobre ello ¿No? Entonces Eso es lo que vamos A tener nosotros En consideración Pueden ponerlo Como una de las Accesorias Entonces Vamos a Dígame Dígame Licenciada Tengo Una pregunta Que Que da pie Para poder Explicar A los artesanos Que no han tenido De repente La nueva Transificación De planar Explicarles Los tipos De artesanía Que tenemos Ahora En el nuevo planar Porque piensan Los artesanos Que hacen algo Con la mano Ya Ya son artesanos Y entonces Las manualidades No son artesanía ¿Verdad? ¿Verdad? Un poquito Yendo a este Contesto Por favor Respondiendo A esta pregunta Claro Entonces Miren Lo que tenemos Que ver Es cierto De que es un Tipo de arte Pero no está Considerado Como artesano Específicamente Por ejemplo Cuando hablamos De las manualidades Entonces Eso es lo que Nosotros vamos A revisar Por favor Vamos a ver El tejido a mano Si es un tipo De artesanía Pero por ejemplo Manualidades Que pueden hacer Con tarjetería Y ese tipo De cosas No son Consideradas Entonces Cuando ustedes Se inscriban En el registro Nacional De artesano Van a poder Ver específicamente Cuáles son Los puntos Que están Determinados Como artesanía ¿Por qué? Porque ahí Los dicen Ustedes Ahora Por lo menos En lo que es La actualización Del RNA Ya uno puede ser Más específico En el tipo De producción Que realizan Por ejemplo Si hablamos Sobre Instrumentos Ya tienen Lo que son Instrumentos De viento Tienen instrumentos Acústicos Hay personas Que solamente Realizan Lo que es Fabricación De guitarras Solamente Son en el acústico Entonces Ahora uno Ya es más Específico Y puede revisarlo Cuáles son Determinados Como artesanía De la misma forma En el momento Cuando ustedes Presentan Su plan De producción Si ustedes Ponen La descripción De algún tipo De producto Que no está Considerado Como artesanía Y si no Todo lo contrario Que solamente Es Como lo estábamos Comentando Una situación De De Tadgetejerías Por ejemplo No está Determinado Como artesanía Entonces Ahí es cuando También los van A descalificar Entonces Pueden Pueden Estar mucho Más claro Sobre el tipo De trabajo Que realizan Revisando En el RNA En el RNA Van a poder Estar mucho Más claro Sobre el hecho De que Si el trabajo Que ustedes Realizan Está considerado Como artesanía Creo que hemos agotado A ver Todavía tenemos Algunas preguntas Acá A ver 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 ¿Qué recomendación Le daría A los artesanos Para poder Innovar En sus artesanías Habrá En un curso En el Ministerio De Cultura En el Ministerio De Turística De ver Que brinda Para brindar Para poder Perfeccionar Su técnica Artística Y hay que comentar Sobre artesanías Del Perú ¿No? Exacto Tienen que por favor Seguir la página Artesanías del Perú Ahí se realizan Capacitaciones Todos los jueves Para artesanía Donde Se explica mucho Sobre tipos de innovación Hay muchos Hay muchos detalles Que se van dando De los diferentes tipos De artesanía Entonces por favor Les recomiendo Que sigan la página De artesanías del Perú Porque ahí Todos los jueves Se llevan a cabo Capacitaciones Ya los días Lunes o martes Se está publicando ¿Cuál es el tipo De artesanía Que se va a llevar a cabo? ¿Cuál es el tipo De artesanía Que se va a llevar a cabo? Y este Ahí para poder Ser más claros Porque existen Muchas capacitaciones Que está llevando a cabo El Mincetur Muy bien Aquí tenemos Creo que ya está La última A ver En el caso De que un artesano Tiene su RNA Registrado En otra ciudad Que no sea Arequipa ¿Puede participar? Por supuesto Son concursos A nivel nacional O sea ¿Puede participar En Arequipa Siendo Teniendo su RNA En Cusco? No No Es que en esos casos Si tiene su RNA En Cusco Este Van a tener Asignados Un monitor Desde Cusco Que les pueda hacer Las verificaciones Bueno En ese caso Ellos Ellos serían los que Se comunicarían Con él directamente Pero ¿Puede participar? Pueden participar Por supuesto Bueno Ya he agotado Aquí De ver De ver Las Las preguntas Del chat A ver Vamos a ver Aquí nuestros Indicados A ver Ambas ¿Tienes alguna Otra pregunta Para ya ir Finalizando Esta transmisión Para que El día de mañana También podamos Conectarnos A partir de las Seis de la tarde Ya Exclusivamente Con los ganadores Del concurso Somos Artesanía Es decir Que ya Ya han Recogido El dinero Del banco Y eso está Muy bien No ha habido Errores Todos han cumplido ¿Por qué? Porque han tenido Sus editores Y entonces Esta es una Oportunidad Para saludar Y también Agradecer A la Facultad De Economía De la Universidad Nacional De San Agustín De Arequipa Que dirige El doctor Alejandro Chávez Medrano Que nos ha dado La posibilidad Pues ha aprobado Un proyecto De responsabilidad Social Por la cual Los artesanos Cuentan con Sus asesores Personalizados O sea Los artesanos Tienen su asesor Para concursar Para aprender Manejo del celular Para tener Una tienda virtual Imagínense Ustedes Entonces Están ustedes Tenemos un nuevo Equipo Que hemos presentado Ya Un nuevo equipo De asesores Para el segundo Semestre Dos mil Veintidós Bien A ver ¿Qué nos dice Ambar? Sería todo Por mi parte Justo puse La pregunta Por el Facebook Y ya lo respondieron Muchas gracias Muy bien Muy bien Muy bien ¿Y es cierto? Sí Tendré una última Pregunta Que me hicieron llegar Era el caso Del inicio Y el fin De la fecha Para la postulación En caso De que algunos Artesanos Estén demorando Tal vez En actualizar Los requisitos O los documentos ¿Va a existir Algún tipo De extensión O las fechas Sí o sí Son Estrictamente Ya Establecidas? Bueno Como les comentaba Para No Todavía no tenemos Fecha Para el inicio Del concurso 2022-2 Entonces Vayan aprovechando Para actualizar Sus datos En el RNA Y puedan participar Entonces Es probable Que se pueda iniciar Ya sea Un mes Mes y medio No tenemos La fecha exacta Todavía Pero por favor Ya vayan actualizando Su información Eso no demora Mucho A través De la plataforma De Mincetur Por eso Vayan revisándola Vayan actualizándola Muchas gracias Muy bien Liliana Alguna recomendación Bueno Y también Anunciarlo De mañana Hay que reiterar Para que también Los artesanos Estén pendientes A las 6 de la tarde Especialmente Los que han ganado El concurso Y también Los que no Porque Los que van a ganar En esta segunda fase Tienen que saber Cómo es que tienen Que presentar Cómo tienen que acreditar Y en todos Que también Escuchen Vean esta transmisión A las 6 de la tarde El día de mañana Tus palabras Finales Liliana Por favor Recordemos que Al momento de llenar La información Es importante Que se llene Lo que se está pidiendo No seamos Muy No sé Cómo puedo decirlo Tratemos de no ser Muy simplistas En poner la información Cuando hablamos Sobre el hecho De que tienen que Explicar su proceso De producción Por favor Tienen que explicarlo Tal cual Desde que Compran la lana Y cómo lo van a hacer O si van a hacer El hilado Ustedes mismos Entonces Todos esos detalles Son los que se tiene Que poner Para que Cuando el momento De que se haga La verificación De su información Se nota realmente Completo Bueno Eso sería Sobre todo Como última recomendación Para el llenado De la información Que por favor Los anexos Los llenen De forma correcta Si les piden Su nombre Número de DNI Por favor Coloquen toda la información Porque si es que No colocan esa información Nosotros Este El momento De revisarlo Automáticamente Les bajamos puntos Por esas Por esos Pequeños errores Que podemos llegar A tener Muy bien Entonces Entonces Señores artesanos El día de mañana Tenemos otra Transmisión en vivo Por la gerencia regional O por esta plataforma Para conocer Entonces Cómo Es que tenemos Que hacer Cuando ya tengamos El dinero Y tenemos que acreditar Ante el inspector Para que no tengamos Penalidades Para que podamos Seguir siendo aptos Para los siguientes Concursos Especialmente Aquellos artesanos Que no han ganado El concurso todavía Y están a la espera Entonces es importante Que estemos participando El día de mañana Quiero comentarles Señores artesanos Y también invitarte A las actividades Liliana En Arequipa Del Día Mundial Del Turismo Hay una serie De actividades Pero dentro de ellas Está el pasacalle Regional Que se va a realizar El día El día domingo Este domingo Por el Día Mundial Del Turismo La gerencia Del turismo Está organizando Conjuntamente Con la Gerencia De Inclusión Social El gobierno regional Y Vamos a participar Los artesanos Entonces ¿Qué asociaciones Van a participar? Ya se han inscrito Varias asociaciones Más de Cayoma Que de Arequipa Tenemos a Mostajo Este es a Francisco Mostajo No, San Santiago Mostajo De Arequipa Hay varias asociaciones De acá de Arequipa Pero El mayor número Son de Cayoma Entonces vamos a tener Una delegación De actesanos Que van a estar Como asociaciones También participando En este En este Pasacalle regional 2022 El recorrido Del Pasacalle regional 2022 Es De la De la Mariscal Castilla Ahí va a ser Toda la concentración Y van a bajar Por la Avenida Independencia ¿Hasta dónde? Hasta el Coliseo Arequipa Ahí termina La El Pasacalle regional Entonces hemos pedido Tener un lugar Un lugar Un horario preferencial Porque los artesanos Pues llegan Desde las provincias Especialmente de Cayoma Para poder participar En este Pasacalle regional 2022 Que organiza El gobierno regional Estamos invitados Quieres invitar A Liliana Para poder estar Ahí Participando De repente Hay que Lucir nuestros Trajes típicos Y estar Al frente Y adelante Con nuestra Pancarta También De los Artesanos En la región Arequipa Buenas tardes Buenas tardes Con todos Buenas tardes Y muchas gracias Amba Muchas gracias Jefferson Muchas gracias Una vez más Liliana Nos vemos mañana En una similar Transmisión De esta manera La gerencia regional De comercio exterior Y turismo Pues tiene esta Plataforma Para informar Para comunicar Para capacitar A los artesanos De la región Arequipa Muchísimas gracias Y Nuevi Molina Se despide de ustedes Hasta el día de mañana Buenas tardes Gracias Gracias